En la montaña de Sol En la montaña de Sol En la montaña de Sol Los ríos quebrados y flores sus pensajes Rosalba y reina, María Lidosa Por Venezuela, un barzo, un sol muy dejo estar Y va de la paz a tierra entera, desde el Guajiro a Tacoma Muy garantido de los latinos, vivir unido y en libertad Por la montaña de Sordo, y en Caracují, en Venezuela María Lidosa, un grito, un grito, un grito Por Venezuela, un grito, un grito, un grito, un grito Puerto Lidosa, un grito, 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 un gr Esa es la reina que el pueblo adora, la diosa Mampapula María diosa, un milenito y un brazo el sol me va a llevar María diosa, un milenito y un brazo el sol me va a llevar Fue para el río, para el Guanare, que Coromón la vio brillar María diosa, un milenito y un brazo el sol me va a llevar Sé que se conlleva en Venezuela y todo el sol me va a llevar María diosa, un milenito y un brazo el sol me va a llevar Nos despedimos con un abrazo de Venezuela y de Panamá ¡Arriba a los sueldos! Abrazo, abrazo.